¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Finanzas e Inversión Mi nombre es Facundo y espero que estén muy, muy bien Hoy un video muy importante y vamos a hablar de Swing Trade Esta técnica que yo utilizo para tener ganancias rápidas En un portfolio que tengo abierto con el broker de eToro Segundo portfolio que abrí en este canal Y con el que he tomado ganancias en el pasado Por ejemplo, para comprar esta Mac Mini Para haber comprado este teléfono, el iPhone 12 que uso para grabar Tengo videos sobre ambas compras que te voy a dejar al final en un link Decidí hacer este video sobre Swing Trade porque yo oriento mi canal a la inversión Para los que siguen el canal ya lo saben Oriento a mis seguidores a invertir a largo plazo Tengo muchos videos sobre inversión a largo plazo Pero el video de hoy es muy diferente Porque el video de hoy es Swing Trade Me refiero a tomar ganancias rápido Abrir posición, cerrar posición y ganar con la diferencia Yo he hablado en el pasado en mis videos de Finanzas e Inversión Sobre Short Selling Que yo utilicé la técnica del Short Selling Para obtener estas ganancias rápidas Para los que ya están en el mundo de la inversión Sabrán muy bien que Short Selling se refiere a Abrir una posición de venta No una posición de compra Esto se lo conoce generalmente como Going Short o Short Selling Yo adapté este término a la semántica que utilizo en los videos Porque yo abro generalmente una posición de compra Y la cierro rápido Es decir, la vendo rápido Podríamos decir Aunque ese no es el término adecuado Las posiciones se abren y se cierran No se compran o se venden Pero yo decía Hago Short Selling porque vendo en el corto plazo Eso es lo que yo intenté explicar Pero tengamos en cuenta que Short Selling Es otra cosa en el mundo de la inversión De ahora en adelante nos vamos a referir a Swing Trade Esto es lo que estamos haciendo con nuestro segundo portfolio con eToro Donde yo tomo estas ganancias rápidas por diferencia Recuerden también que yo nunca utilizo apalancamiento para invertir Y tampoco utilizo lo que se conoce como CFDs Contratos por diferencia Este video no está orientado a esta técnica de inversión Y yo no utilizo este tipo de assets Assets que en realidad son derivados No es lo que yo hago en estos videos Y no es mi técnica de inversión Bueno, les voy a contar un poquito Qué es lo que hacemos con la técnica de Swing Trade Lo tengo en pantalla, vamos a verlo Yo utilizo esta técnica que se conoce como Swing Trade Es decir, hacer trading con los vaivenes del mercado Sería básicamente la expresión en español Y yo lo hago de dos maneras Analizo las noticias del mercado Y hago un poco de análisis técnico En lo que a noticias del mercado se refiere Estamos hablando de News Feed Es decir, diferentes maneras de conseguir noticias De forma rápida De forma condensada Y también estamos hablando de aplicaciones en el teléfono Ya que todos tenemos un teléfono Y estamos todo el día con el teléfono ¿Por qué no sacarle un buen provecho? Un provecho a nuestro favor Y tener determinadas aplicaciones Que nos van a avisar sobre estos vaivenes del mercado Para que podamos reaccionar a tiempo Con respecto a análisis técnico Solamente vamos a ver tres cositas básicas Trending lines Soportes y resistencias Y average price Todo esto lo vamos a ir a ver a la computadora Pero antes de seguir Te pido por favor Que si te gusta lo que vamos a hablar Me dejes un like Que ayuda mucho a que el video pueda ser visto por más gente Más gente se anime a empezar a invertir Más gente se anime a poner su dinero a trabajar Así que si me das un like Me ayudas mucho con eso También recordá que te podés suscribir Es gratis por supuesto Recientemente en mi canal Pasamos los 150 suscriptores Realmente no lo puedo creer Así que quiero aprovechar Para agradecer a toda la gente Que se estuvo suscribiendo al canal Tengo la meta ambiciosa En 2021 De llegar a los 1000 suscriptores Así que si me querés ayudar con eso Suscribite También dale click a la campanita Que te avisa cuando sale un nuevo video Recordá también que me podés seguir en Twitter Podemos interactuar en Twitter Posteo casi todos los días Recordá que yo no contesto mensajes privados Pero sí respondo todos los comentarios Que me dejan en los videos Leo todos los comentarios Y contesto todos los comentarios Así que cualquier duda que vos tengas sobre un video Por favor me dejas un comentario en el video Y si me querés seguir en Twitter e interactuar Nos podemos seguir en Twitter Pero recordá que no contesto mensajes privados Tampoco en Instagram Con todo esto dicho Ahora sí Vamos a la computadora Veamos un poco de qué trata todo esto De Swing Trade Y recuerden también que hoy es lunes Así que por supuesto también Vamos a estar haciendo las compras de la semana Así que síganme Bueno y arranquemos hablando de las noticias del mercado Lo que vamos a estar utilizando es The Morning Brew Este email que nos van a mandar gratuitamente todos los días Con las noticias más importantes del mercado Y todo lo que está pasando en general en el mundo Con la política Con los mercados Y con las diferentes empresas Es un email muy muy bueno Que yo leo todos los días Lo leo por supuesto antes que abra el mercado Y es como les dije Totalmente gratuito Fíjense que arranca dándonos un overview de cómo están los markets Luego nos da información por ejemplo de tecnología En este caso de Intel Está por supuesto en inglés Les tengo que pedir disculpas por esto Pero es una lectura muy importante para hacer todos los días No hace falta que lo lean todo al email Pero pueden leer entre líneas Y ver un poco cómo viene el tema de la política Cómo viene el tema de los mercados Cómo van a estar abriendo los índices Van a inscribirse en este mailing list Lo único que tienen que hacer es seguir un link Que les voy a dejar en la descripción del video Lo hacen en dos minutos Y tienen este email todos los días fresco Con todas las noticias que necesitan saber Con respecto a las aplicaciones del teléfono Vamos a por supuesto arrancar con la aplicación de Itoro Aplicación que nos da acceso al broker Y nos da acceso a poder hacer trading Pero una cosa que Itoro tiene muy buena Es que Itoro envía notificaciones Cuando tenemos variación en precio De los instrumentos que nosotros tenemos en nuestro portfolio Y a veces también da información general De otros instrumentos Aunque no hayamos invertido en ello La otra aplicación que les voy a recomendar Es la de Yahoo Finance Acá les estoy mostrando por supuesto los portales Pero les voy a dejar todos los links en la descripción Yahoo Finance tiene una muy buena aplicación También con muchas noticias Con índices Y hasta incluso podemos ver Yahoo Finance en vivo Que arranca todos los días Media hora antes de que abra el mercado Y la tercera y la última es Sigyn Alpha Un portal muy conocido entre inversores Que tiene una aplicación para el teléfono muy buena Que también nos va a estar enviando notificaciones Así que por supuesto les dejo los links de las tres aplicaciones En la descripción del video Vamos a hablar entonces ahora un poquito de análisis técnico Vamos a estar analizando el comportamiento del Bitcoin Con respecto al dólar Al dólar americano Y lo que vamos a hacer entonces es analizar un poquito Que es esto de los trending lines Los soportes y resistencias El average price Antes de seguir muy importante Les quiero aclarar que yo no soy un financial advisor Todo lo que ustedes hagan con su dinero Es responsabilidad propia Y ustedes deberían hacer toda la investigación pertinente Antes de invertir su dinero Con esto aclarado Seguimos entonces con el análisis técnico del Bitcoin Con respecto al dólar Les voy a mostrar por ejemplo el primer trending Que yo ya puedo identificar en este gráfico Y es desde la resistencia máxima que tuvo el Bitcoin Al segundo punto Y fíjense que tenemos nuestro primer trending line Y les voy a mostrar el segundo Que a mí me está gritando el gráfico Que es este trending line Este tipo de trending de forma triangular Se lo conoce como que el precio está consolidándose Generalmente el precio se va a ir secando cada vez más A el vértice de ese triángulo Pero fíjense que en este caso como les dije Rompió con ese trending Pasamos entonces a hablar de lo que serían soportes y resistencias Vamos a dibujar también unas líneas La primera resistencia que a gritos quiere aparecer en este gráfico Es la del precio máximo que tuvo el Bitcoin Vamos a dejarla ahí entonces Y el último soporte sería el de 30.825 Vamos a dejar esa línea entonces De esta manera identificamos entonces Lo que se conoce como soportes y resistencias Bastante fácil de hacer Y lo ideal ahora sería que habiendo identificado una resistencia y un soporte El precio se mueva dentro de este espectro Por supuesto que siendo que el Bitcoin es un asset muy volátil Fíjense que nos estamos moviendo de los 30.000 a los 40.000 Nos queda entonces lo que se conoce como Moving Average O el Average Price Lo vamos a poner por un periodo de 50 Y fíjense que es esta línea que nos dibujó aquí en violeta Mucha gente dice que cuando el Moving Average está debajo del precio Como es en este caso Estaríamos comprando caro Y que cuando está por encima del precio Estaríamos comprando barato Todo lo que es análisis técnico varía mucho con respecto al inversor Vamos un poquito hacia atrás y vemos como se estuvo moviendo ese Moving Average Fíjense que muchas veces lo tuvimos por encima del precio Y muchas veces lo tuvimos por debajo del precio Así que por supuesto va a depender mucho del inversor Cómo va a querer interpretar cuál es el momento de compra Y cuál es el momento de venta Lo que tenemos entonces en pantalla es mi segundo porfolio con Itoro Este porfolio donde yo hago esta técnica del Swing Trade En este momento tenemos un beneficio negativo Menos 400 dólares Esto porque las criptomonedas estuvieron corrigiendo muy fuerte Después de All Time Highs Recuerden que cualquier beneficio sea negativo o positivo Solamente se materializa cuando cierran una posición Yo en este momento estoy en menos 400 Pero hasta que yo no cierre la posición no perdí ese dinero Mientras mantenga la posición abierta Esa posición siempre se puede recuperar Una pérdida es solo una pérdida Y una ganancia es solo una ganancia Cuando se materializa Cuando cierran esa posición Les quiero mostrar que esta semana hice unos 17 dólares Haciendo este Swing Trade A veces cierro por muy poca diferencia Fíjense aquí gané por ejemplo 24 centavos 55 centavos 96 centavos 1 dólar con 11 Pueden utilizar lo que se conoce en Itoro Como una cuenta demo o un portafolio virtual Para hacer esto una vez que abran su cuenta Van a ir a invertir Y elegir pasar de portafolio real a portafolio virtual Y de esta manera Itoro nos da capital virtual para invertir Dinero ficticio que podemos utilizar para invertir Luego podemos ir a instrumentos Y fijarnos la exposición que tenemos a diferentes instrumentos en este broker Y en el caso de que irán practicar con criptomonedas Generalmente yo hago mucho de mi Swing Trade con criptomonedas Porque son assets que varían mucho de precio Y de esta variación de precio yo me aprovecho Voy a ir a Bitcoin entonces Voy a decir invertir Y fíjense que nos da la opción de vender Y la opción de comprar Cuando nosotros compramos Abrimos una posición de compra Esperamos entonces que el precio aumente a futuro Cuando abrimos una posición de venta Estamos especulando con que el precio va a disminuir a futuro Es decir, nosotros podemos ganar dinero si la posición aumenta de valor O disminuye de valor Pero va a depender como abrimos esa posición Si es una posición de compra o es una posición de venta Nosotros no hacemos esto en mi canal No abrimos posiciones de venta Así que nos vamos a concentrar solamente en posiciones de compra Ustedes entonces van a venir a comprar No se confundan con esto Comprar Van a decir cuánto quieren comprar Y van a ejecutar la operación Luego esa posición la van a encontrar en su portafolio Cuando su posición de compra aumente de precio Y ustedes quieran cerrar la posición para ganar la diferencia Van a presionar sobre la posición en su portafolio Y van a cerrarla con este icono de la cruz Así que muy importante no querer cerrar con la B de venta En este caso aquí No se confundan con esto Esto sería abrir una posición de venta Lo que ustedes quieren hacer es cerrar una posición En este caso una posición de compra Que es lo que venimos haciendo como les dije Así que la cerramos aquí Presionamos Nos dice cerrar operación Vamos ahora sí entonces Con todo esto explicado A hacer las compras de la semana Vamos a arrancar con Trading 212 Lo que vamos a abrir hoy entonces Son dos posiciones de 25 euros Yo ya tengo ese dinero disponible en el broker Y vamos a invertir primero en este ETF de Automation Orientado a todo lo que tiene que ver con la robótica La automatización Por supuesto estamos hablando del futuro Y estoy invirtiendo a largo plazo en este portafolio Dejamos entonces esa orden de compra Y vamos a dejar también 25 euros en el DAX Este índice alemán Muy pero muy importante También para ir diversificando un poco nuestra inversión Ambas órdenes por supuesto se van a ejecutar cuando abra el mercado Seguimos entonces con nuestro portafolio de dividendos de Itoro Vamos a hacer las compras de la semana Vamos a arrancar con un clásico que es Coca-Cola Vamos a hacer una compra ahí de 50 Seguimos con Pepsi también Fíjense como vimos antes Que por supuesto estamos siempre hablando de comprar Los mismos principios aplican Nosotros también podemos abrir una posición de venta en una acción Así que no confundirse con esto Estamos abriendo posiciones de compra Nosotros creemos que estas acciones se van a valorizar a largo plazo Y por supuesto estas son acciones que pagan dividendos Así que todo es a largo plazo Le ponemos 50 a Pepsi entonces 50 a 3M 55,24 a Medtronic Vamos a agregar esos 5,24 que tenemos en dividendos Y dejamos todo en orden Tenemos entonces las 4 órdenes que se van a ejecutar cuando abra el mercado Y fíjense que ahora si dinero disponible 0 Recordá que en este portafolio solo invierto en acciones que pagan un dividendo Un portafolio que ya está pagando más de 150 dólares al año en dividendos Toda la información por supuesto en mis diferentes videos de finanzas e inversión Y te dejo la playlist al final para que la puedas ver Bueno amigos hasta acá este video de finanzas e inversión Espero que les haya gustado Recuerden por favor que lo que hagan con su dinero es bajo su propia discreción Hagan por favor toda la investigación pertinente antes de arriesgar su dinero Recuerden que mi canal está orientado principalmente a la inversión a largo plazo Este es un video que igualmente yo quería hacer porque mucha gente me pregunta Cómo es esto de tomar ganancias rápido Así que este video va orientado a ese tipo de público Pero recuerden que la base de la inversión es la inversión a largo plazo con mucha consistencia Es lo que yo trato de predicar en mis videos de finanzas e inversión Recuerda también que yo soy músico y escritor Si querés escuchar mi música me podés encontrar en todas las plataformas digitales De esa manera a mí también me das una mano con el canal Y si querés leer mi novela corta publicada que ya tuvo más de 15.000 descargas La podés leer gratis si sos usuario de Apple O la podés comprar por un dólar en Amazon Te dejo todos esos links en la descripción del video para que lo veas Ahora sí, con todo esto dicho Les voy a pedir que se cuiden mucho Les voy a pedir que tengan buenas inversiones Y recuerden Si a ustedes les va bien, a mí me va bien Chau